...pues nada, estamos hoy en Linares con esta quinta etapa ya de la Andalucía Bay Rey... ...y decir que evidentemente Jaén dispuesta y disponible para eventos de este tipo... ...somos los terceros, esta prueba es la tercera de todo... ...de todo al nivel internacional y sobre todo también agradecer la implicación de los ayuntamientos... ...y sin ellos, tampoco sería posible esta prueba, la Consejería de Turismo y Deporte... ...a la cual represento, tiene muy claro este binomio turismo-deporte... ...porque además, como dice el propio consejero, nos da igual que vengan turistas a hacer deporte... ...que deportistas a hacer turismo, pero es cierto que esto es un referente para Andalucía... ...y un referente para en este caso Córdoba y Jaén, Linares no podía ser de otra forma... ...es su primer año, pero evidentemente la gente hoy con esos 103 kilómetros... ...quedará satisfecha porque es la prueba más dura de las seis pruebas que se van a disputar... ...dentro de estas etapas, por tanto, mi enhorabuena una vez más, digo al ayuntamiento... ...a la propia organización, a la empresa Ostagón, que ha sabido de verdad captar... ...el sentir de estos 800 corredores de 27 países y sobre todo ese retorno económico... ...del que siempre hablamos porque eventos de este tipo, sin lugar a dudas... ...en ese estudio que ya se hizo el propio año pasado, estábamos hablando de 37.000 prenotaciones... ...en lo que lleva esta prueba y estábamos hablando de cerca de 5 millones de euros en retorno... ...por tanto, seguir organizando, que evidentemente Jaén siga siendo un referente a nivel deportivo... ...y sobre todo a nivel bicicleta, que es otra nueva forma de viajar y no solo de hacer deporte. ...pues principalmente hoy tengo que felicitar a la organización del evento... ...de esta Andaluzabairay, en esta etapa número 5 y como sabéis también la etapa número 6... ...que serán las que nuestra ciudad, la ciudad de Linares, será sede de este evento... ...que como hoy podéis observar y ya una vez que está montado, tanto aquí como en el PADO... ...en el recinto ferial, la infraestructura y todo lo que moviliza una prueba como esta... ...pues nos hace también dar ese salto de categoría a las expectativas que la ciudad... ...como organizadora de eventos deportivos a nivel provincial... ...pues queremos ponernos como referente y una prueba como esta era muy necesaria... ...así que transmití hoy la felicidad también por parte del Ayuntamiento... ...de poder, como digo y como insisto, albergar este tipo de eventos, este tipo de pruebas... ...animar también, aprovechando la participación de la ciudadanía... ...mañana esta última etapa, a última hora la entrega de premios... ...donde se va a poder ver a los mejores del panorama de la Mountain Bike en España... ...y a nivel internacional, los vamos a poder ver, recoger sus premios... ...y la verdad que por nuestra parte muy satisfechos, muy contentos... ...deseando que la gente y los participantes y los acompañantes... ...queden también satisfechos con nuestra ciudad, con lo que nosotros podemos ofrecer... ...y desde luego que nos postulamos ya para que el año que viene... ...pues sigamos organizando eventos de esta envergadura... ...que es lo que nosotros pretendemos.